Hola que tal empresarios de Nuevita, como están? Gracias por acompañarnos en este sábado de capacitación desde la compañía Nuevita, mi nombre es Héctor Arroyo y el gusto de saludarles el día de hoy con un tema llamado importancia de las vitaminas en la vida diaria. Vamos a conocer que son, para que sirven donde vienen, con el fin de poder ampliar un poquito el conocimiento para la gente de nuestra empresa al momento de recomendar los productos y también para su vida diaria. Voy a abrir aquí la presentación en Facebook, donde estamos en vivo, para que si tienes alguna duda, con toda confianza no dudes en preguntarnos, estamos siguiéndolo completamente en vivo. Ok, entonces vamos a iniciar si tienes a alguien que quiera saber un poquito más de las vitaminas, por favor invítalo a esta transmisión que nos pueda acompañar y vamos a empezar. Primero que nada, existen, hay una teoría la verdad, aunque viene en algo de letras, esto te lo voy a prestar para que tú lo tengas en tu acervo de capacitación, pero existen muchas dudas en cuanto a las vitaminas y digo existen muchas no que estén pregunte y pregunte, sino que normalmente cuando hablamos de las vitaminas, el hablar de los nutrientes, pues existen algunas dudas y queremos aclararlas al empezar este tema. Dentro de lo que conocemos como nutrientes para el cuerpo humano, algunos aportan calorías, es decir, tienen la facultad de darnos energía y otros tienen la función de poder acompañar o ayudar a todos los procesos nutricionales, dígase metabólicos, inmunológicos, antioxidantes, existen muchas funciones y que son gracias a las vitaminas, sin embargo algo importante con respecto a algunas de las dudas que tienen, oye, ¿es cierto que si tomas vitaminas subes de peso? Bueno, aquí vamos a analizar lo siguiente, en primera instancia a diferencia de los carbohidratos, las proteínas y las grasas, estas tres que les acabo de decir si son nutrientes que aportan calorías, pero lo que son las vitaminas y los minerales no aportan calorías. Sin embargo, una de estas dudas es porque en ocasiones cuando una persona está en un proceso de hospitalización o en un proceso post quirúrgico, es decir, que fueron sometidos a una operación, la gente tiene la oportunidad de poder atravesar por diferentes necesidades nutricionales. Algunas de ellas son, voy a preparar mi florela, que pueden ser, oye, necesito energía, necesito que mi piel tenga hidratación, necesito tener una mayor capacidad de captación mental. Entonces empezamos a hablar de diferentes funciones y necesidades. Entonces, para empezar decimos, las vitaminas y los minerales no aportan calorías. Y en cuanto a esa primera duda, ¿verdad?, comentábamos que cuando una persona está carente de nutrición y le brindamos vitaminas, esta persona va a recibir un estímulo nutricional que le va a solicitar más alimento. Entonces, si la persona está carente de nutrientes, sí puede apoyar un proceso de aumentar el peso, pero meramente de reconstitución, cuando te hace falta peso. Si una persona toma vitaminas y está pasado de peso, pues no creo que ahí haya un problema de apetito, ¿verdad?, sino hay un problema de malos hábitos. Entonces, en ocasiones la gente se confunde y piensa que si toman vitaminas, van a subir de peso y no es así. Entonces, quise iniciar porque esta es una de las dudas más comunes. Si tienes otra duda acerca de las vitaminas, por favor, háznoslas a ver en esta transmisión. Dicen, existen 13 diferentes vitaminas. Ahorita las vamos a ver, pero bueno, puedes ir tú tomando en cuenta, este, ahí dentro de tu conocimiento, el estatus en cuanto a número. Se enumeran 13 vitaminas y están, este, clasificadas de dos formas. En primera instancia, en su grado de solubilidad, que son hidrosolubles y liposolubles. Dice, entre dentro de las liposolubles están la A, la D, la E y la K. ¿Qué quiere decir? Que estas, su facultad de poderse introducir y utilizar en el organismo, se hace más fácil en un material o en un medio grasoso, ¿verdad? O, o lipídico. Y en el caso de las hidrosolubles, ok, la C, la B, la, eh, la vitamina B12, la biotina, fructánico, todas las del complejo B, vienen en, este, con su, o en su número y su nombre, ¿verdad? Este, todas estas tienen la facultad de poder ser solubles en el agua. Entonces, cuando hablamos de nosotros, para saber un poquito más, cuando nosotros hablamos de vitaminas que vienen en los sueros, ¿verdad? Y en presentaciones de, este, de lo que son jarabes, ¿verdad? Pues se utilizan más las que son las hidrosolubles, pero cuando vienen en constitución grasosa, como la A, la D y la K, las vemos así en, en aceitito, ¿verdad? Esa es una forma de poder saber un poquito acerca de estas vitaminas. Posteriormente, dicen, se almacenan en el tejido graso del cuerpo. O sea, recuerda que nuestro cuerpo tiene varias capas, hay una que es específicamente la capa de grasa, ahí se almacenan algunas de las vitaminas liposolubles, porque son solubles en grasa, ahí se guardan, dice, se requerirán años antes de que sus carencias dieran síntomas, debido a la deficiencia de alguna de ellas. El almacén de las vitaminas A y D es el hígado, ¿ok? Acuérdate que también el hígado, pues es el principal órgano que, pues tiene una función como de laboratorio y ahí se llevan procesos fundamentales para la vida, por eso, específicamente, como también trata las grasas, el hígado, pues ahí, dice que es el almacén de la vitamina A y de la vitamina D, mientras que la E se distribuye en el tejido graso corporal y la K lo hace principalmente en el hígado. Entonces, la A, la D y la K, principalmente, bueno, uno se almacena, pero la K, dice, se distribuye en el hígado. Entonces, ahorita vamos a ver para qué son y dónde vienen. Es importante saber porque a veces te preguntan, oye, si una persona tiene carencia de vitamina A, ¿de qué producto puede tomar y qué puede comer? Entonces, esta información te va a servir mucho. Dice, vitamina A. Fuentes principales, el hígado, la yema del huevo, la mantequilla, la crema, verduras verdes y amarillas y su carencia puede ocasionar celera nocturna, piel áspera y reseca. O sea, aquí te dicen dónde viene y qué puede provocar si no la consumes o presentas alguna anemia de esta vitamina, o sea, una desnutrición, una falta, una carencia. La vitamina D la encontramos en el salmón, la sardina, el atún, la leche fortificada y cereales fortificados. La falta de esta puede causar raquitismo, pérdida de la dureza ósea, deficiencias dentales y deformidades esqueléticas. Si tú recuerdas, así como el magnesio, el fósforo, la vitamina D es fundamental para la absorción del calcio y para la utilización del mismo en nuestros huesos y en la piel. Dice, la vitamina E la proveen el germen de trigo, aceites vegetales, yema de huevo, leguminosas, cacahuates y margarinas. Su escasez provoca muerte prematura de eritocitos, anemia, edema y lesión cutánea de lactantes. Si te fijas, eso lo tenemos también en Neovita, la vitamina E. Pero ve cómo en todas las fuentes habla que el hígado, la yema del huevo, la mantequilla, casi las principales fuentes son de origen animal, porque recuerda que estamos hablando de las liposolubles, entonces del tejido graso en el hígado y en algunas vísceras. Por eso cuando tú vas a los taquitos y que pides de maciza, de moronga, de sesos, o sea, todas las vísceras, pues son muy grasositas. Entonces, por eso se habla mucho de la presencia de estas vitaminas en estos alimentos. La vitamina K la podemos encontrar en la col, la coliflor, las espinacas y aceites vegetales. Su insuficiencia provoca mayor tiempo de coagulación y una baja concentración de los factores de coagulación. Entonces, es cuando hay hemorragias que no se pueden contener por la debilidad de los vados sanguíneos y por la carencia de la vitamina K. Entonces, ya empezaste a ver la importancia de las vitaminas. Vamos a ver, antes de pasar a las liposolubles, quién nos está siguiendo y si hay preguntas. Nos sigue Bruno, Bruno Peter. Saludos de Iztapalapa. Saludos, Bruno. Neovita Laura Guillén. Dice, saludos Doc. Un abrazo fuerte a toda la familia Neovita. Gracias Laura, igualmente para ti. Y Columba Hernández también nos está siguiendo. Y te manda saludos también, Columba. Hola, gracias Columba. Ok. Bueno, entonces, ya que hablamos de las liposolubles, ahora hablemos de las hidrosolubles. Ahorita platicamos un poquito. Dice, la vitamina C se encuentra en los vegetales frescos y la falta de ésta provoca hemorragias y mala cicatrización. Hazte cuenta que un ejemplo como lo hace la vitamina K. Y, este, actúa también en la cuestión inmunológica, en la cicatrización, en la circulación. Este, y es elemental en estos tiempos de pandemia. La vitamina B1, ya todas esas que siguen, son del complejo B. Dice, la vitamina B1 se encuentra en el huevo, el hígado, levaduras y granos. Su no consumo provoca neuritis. Ándale. Esta información, este, neural o algún padecimiento en los nervios. Dice, vitamina B2. Lo hallamos en el hígado, leche, huevos y leguminosas. Su carencia provoca resequedad en la piel y alteraciones en las mucosas. Muchas veces, la desescamación, uñas delgadas, cabelo quebradizo, pues tienen que ver con esta vitamina. Por eso, el complejo B es de los más recomendados. La vitamina B6, la ubicamos en las leguminosas, hígado y leche. Y la escasez de ésta provoca resequedad en la piel, irritabilidad y convulsiones. Si tú te das cuenta, vienen muchas funciones que en ocasiones desconocíamos. Por eso es importante capacitarnos, porque cuando veamos que hay problemas en la piel, ya vemos que también nos podemos aprovechar de las funciones del complejo B, que tenemos un producto que así se llama. Tenemos también la vitamina B3, que también sus funciones vienen de fuentes de carne, leche, huevos, hígado, leguminosas. Y su ausencia ocasiona alteraciones en la piel, diarrea y demencia. Entonces, productos como el estrés, STS, tienen estas vitaminas del complejo B, que ayudan para atender los casos de demencia, relajación, pérdida de conocimiento. Ácido pantoténico y se localiza en casi todos los alimentos y la sintetiza a la flora intestinal. O sea, si no hay una buena cantidad de flora intestinal, esas bacterias que están deficientes o carentes, no permiten que el ácido pantoténico se pueda absorber, se pueda utilizar. Dice, no hay datos certeros de que esto lo provoque su carencia. Y sería lógico, ya que si se encuentra en casi todos los alimentos, es muy difícil que se sufra de esto. Es decir, es muy poco común la deficiencia de ácido pantotérico. La biotina y sus fuentes son el hígado, la leche y se sintetiza a la flora intestinal, al igual que el ácido pantoténico. Y su carencia ocasionalmente puede provocar alteraciones en la piel. Ácido fólico lo encontramos en las hojas de los vegetales, el hígado y la sintetiza también la flora intestinal. La ausencia puede provocar cierto tipo de anemia. Bueno, ahí la desnutrición de la sangre. Y en vitamina B12, sus fuentes principales son el hígado, carnes y también es sintetizada por la flora intestinal. Su carencia provoca anemia perniciosa. Ok, entonces ya dependiendo de la anemia que se trate, tenemos que dar el nutriente. Ya, esto todo lo vimos en letras. Pero yo les voy a agregar estas imágenes para que ustedes lo puedan ver con monitos, ¿verdad? Este, era importante que pudieran ver todo porque aquí no vienen las fuentes. Pero si viene lo que provoca las carencias. Dolor articular, piel quebradiza y escamosa. Deficiencia de vitamina A. Vitamina D, espasmos musculares, debilidad ósea. Tiamina, retención de líquidos, confusión mental, dolor muscular, debilidad. Mira, todo lo que provoca la deficiencia. Entonces, por esta cuestión nosotros tenemos que estar cuidándonos, consumiendo vitaminas y minerales. Vamos a iniciar con los productos que Neovita tienen para todos nosotros. Y, si tienes alguna duda, por favor, coméntanos. Primero que nada, tenemos este producto que es para niños. Es una fórmula que se disuelve en el agua, así como le hice yo, con la chlorela. Así también, ese vitamínico se incluye en el agua. Contiene, además de las vitaminas hidrosolubles de las que hablamos, también contiene goji, noni, mangostinas, ahí, edelberry, que son nutrientes, antioxidantes, frutos. Ácido glutámico para la función mental y vitaminas y minerales. Cuando los niños no quieren, no tienen el ánimo de comer, o no quieren ir a la escuela, o no retienen el conocimiento, este es un excelente suplemento para ellos. Este se sirve en el agua y le da un extraordinario sabor a mora, este, o a berres, ¿verdad? Así como medio agridulce, muy rico. Después tenemos este otro, si te fijas, vamos yendo de lo que requieren los niños hasta lo que requieren los adultos. Sin embargo, tanto el NutriKids como este, perdón, como el MahaloKids, como el NutriKids, los puede utilizar tanto chicos y grandes. Pero es importante que conozcas, este, que aquí podemos obtener las principales vitaminas, minerales, jalea real, y está dosificado de acuerdo a la edad de los niños. De una muchachadita al día, menores de 12 meses. Dos cucharaditas, niños de 1 a 10 años, y mayores de 10 años, media onza, mayores de 18 años, una onza al día. Este producto, con las funciones vitamínicas de la piel, para la vista, para la retención de conocimiento, para la energía, son excelentes suplementos vitamínicos. Entonces, este producto tiene un sabor a mandarina, este se toma ya sea solito, así directo, es un pequeño jarabito, o lo puedes mezclar con agua mineral, o con el jugo de tu preferencia, para que puedas, este, vitaminarte diariamente. Si tienes alguna carencia vitamínica, si te comentaron que estás anémico, que tienes bajas las plaquetas, que tienes debilidad, estas dos opciones son excelentes para ti. ¿Qué más tenemos dentro de los productos Neovita? Tenemos también, estas cápsulas llamadas Multivita Woman. Ya vimos lo que es para los niños, pero a partir de los 12 años, tenemos en el caso de las señoritas, a partir de los 12 años, y ya en mujeres adultas, y de edad avanzada, tenemos las Multivita Woman. Estas, además de tener vitaminas y minerales, también tienen algunas plantas, como el ginseng siberiano, algunos tónicos adaptógenos, y algunos que regulan las funciones hormonales, para no estar experimentando cambios por la edad, o por la ausencia de algunas hormonas. Entonces, este vitamínico es ideal para mujeres. Yo creo que hasta el momento no he conocido, este, una empresa que tenga vitamínicos para hombre y para mujer. Eso es algo muy bueno que tienen Neovita, y esto es lo que te puede ayudar, a partir de los 12 años, en las jovencitas, si ya tienen algún problema con su menstruación, o está perdiendo mucha sangre, y necesitan vitaminarse, esta es una excelente opción para ellas. Y en el caso de los hombres, tenemos a partir también de los 12 años, este que se llama Multivita Man, el cual también aporta vitaminas, minerales, pero además de ello, tiene plantas que favorecen y nutrientes para los principales problemas del hombre, como la salud de la próstata, como la raíz del cabello, el nerviosismo y el estrés. Este es un bote, al igual que el Vitaboman, son 90 cápsulas, se recomiendan 2 al día, pero en caso de alguna desnutrición, puede tomarse 4 o hasta 6 al día. Contiene calea real, licopeno para la próstata, energético, la calea real, y vitaminas y minerales para las funciones principales que requerimos en el diario vivir. Además de ello, tenemos esta vitamina que es el complejo B. Ahorita hablábamos de la importancia, casi el 80% de las vitaminas hidrosolubles, pues son de la familia del complejo B. Nosotros tenemos este que contiene el guaraná y jalea real, además del complejo B. Es un vitamínico que te ayuda para la resistencia física, mental, el manejo de la energía. También, como ya vimos, ayuda también a manejar el estrés, las funciones de la piel, las funciones mentales. Es un extraordinario producto y la verdad con su color llamativo rojo es de los que más busca la gente. Vienen cápsulas del tipo Sochel y contiene 45 en la cajita. Contiene otros ingredientes, jalea real, ácido fólico, guaraná e inositol. Esto es de gran ayuda también para los que hacen deporte, que en ocasiones se sienten que después de la rutina o antes están medios desganados. Unas cápsulas, dos al menos de este, nos permiten iniciar mejor el día y tener una función física de mayor capacidad o concentración en el trabajo. Si hablamos de los beneficios sobre la piel e inmunológicos, es importante hablar de la vitamina E. La vitamina E ejerce un efecto antioxidante que nos protege principalmente de forma celular, ante los rayos del sol, ante el proceso de oxidación de los radicales libres. Entonces fortalece el sistema inmunológico y favorece la salud de la piel. Además de la piel, el cabello, favorece la salud del sistema circulatorio y ayuda a la memoria y a la concentración. Entonces es un extraordinario nutriente. Viene también, recuerda que decíamos un poquito de la vitamina E, que es de las liposolubles. Entonces, viene en softgel, viene así como en aceitito, de los cuales también puede ser utilizado en la piel por las noches para tonificar en caso de acné o en el caso de que existan algunas arruguitas, también se puede utilizar de forma directa. Contiene biotina, aceite de tirasol, aceite de germen de trigo y vitamina E. Pues con estos vitamínicos que tenemos en esta maravillosa empresa, puedes tú llevar a cabo la recomendación y el bienestar para toda tu familia. Espero que te haya gustado este tema. Y el día de mañana tenemos el tema Nutrición y Bienestar para Papá. Aprovechando que es el Día del Padre, una felicitación. Bueno, ya mañana los felicitaremos. Pero mañana vamos a ver qué tipo de productos podemos regalarle a papá en este importante día. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Cuídate mucho y nos vemos el día de mañana. Gracias.